Convencidos los educadores que en los esfuerzos del día a día está la clave del éxito, directivos y centros educacionales de la capital granmense recibieron la visita del Ministerio de Educación con el objetivo de evaluar las condiciones y aseguramientos para dar continuidad al curso escolar este 5 de septiembre en Granma. En dos comisiones recorrieron instituciones educacionales de las diferentes enseñanzas. Significativo en los círculos infantiles el cumplimiento de las medidas higiénicas, ajuste del personal en verano, soluciones para dar más capacidades. En este aspecto explicaron a la directiva se adaptan locales que aportan capacidades en círculos infantiles para madres trabajadoras. Ya en la educación preuniversitaria comprobaron los cursos de verano, en particular los alumnos de 12 grados preparándose para los exámenes de ingreso. Precisó la directiva que la primera semana de clases será de sistematización de los contenidos, atención diferenciada y preparación para los trabajos de control. En el claustro, estudiantes y la comunidad cercana del seminternado Rubén Nogueras se comprobó la diversidad de actividades culturales en el verano, reafirmando el valor de la escuela que se erige como centro cultural. La sesión final permitió un intercambio de propuestas, experiencias ante la compleja situación. Representativo, completan la cobertura docente con estudiantes universitarios de los últimos años, articulan las relaciones de cooperación en los municipios, en particular zonas intrincadas y de montaña trabajan en reparaciones y obras aprobadas, algunos con atraso ante el déficit de materiales. La base material de estudio es reparada, entre otras acciones. Para que en Granma abran más de 1.069 escuelas, voluntad política, consagración de los educadores y familias en alianza trabajan para lograrlo. Hay que darle un seguimiento y una explicación con mucha claridad a la familia cubana de las adaptaciones curriculares, de que en verdad estamos haciendo un curso corto, pero con las esencias, con los contenidos fundamentales, que así mismo nos va a pasar el curso que viene. Seguirá siendo un curso corto, es decir, que cuando reanudemos o cuando empecemos el próximo curso en noviembre estaremos trabajando hasta julio y será el último curso que hagamos de esta manera. Por lo tanto, el seguimiento a esas adaptaciones curriculares con claridad a esa evaluación escolar, el acompañamiento. Teresa Armesto en directo.